Advertencia, este vídeo contiene spoilers de las series Naruto Shippuden y Bleach, así que si eres un fanboy o un amante de miscripts se recomienda quitar el vídeo XD. Weans queridos suscriptores, después de mi larga ausencia del locuendo, dos meses para ser exacto XD, he vuelto con un montón de proyectos en la cabeza, pero la verdad es que se me dañó la PC, y tenía que ir a la casa de un amigo para hacer los vídeos, pero siempre hacía de todo menos el vídeo juas 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 XD XD XDDD, pero bueno antes de comenzar quisiera dar un agradecimiento especial a Deidártica, Nandex1995, Rukiao0 y Chimarujin307 por suscribirse a mi canal aunque no sacara vídeos nuevos, en serio muchas gracias, se siente el apoyo x3, pero ya quisieras dejar de ser tan gilipollas, y comenzar el vídeo de una vez putita sentimental XD XD XD, Oye si tienes razón, comenzaré este vídeo, que es una crítica a Bleach y a Naruto Shippuden viendo lo mejor de cada serie desde mi punto de vista, para que no me llenen los comentarios de spam, pero lo primero será cambiar de avatar para no generar controversia XD. ¿Listo XDD? ¿Y se puede saber por qué Kira de Real Note? Pues porque me dicen que me parezco a él, y porque un día navegando por Youtube me di cuenta de que el avatar de Kakashi ya está muy utilizado, mierda y yo que me creía original XD, pero vamos al primer tema que es manga. Pues este tema no es tan difícil de decidir, porque Bleach es un manganime con mucha acción y peleas, y personalmente me parece muy culero ver una pelea escena por escena XD, pero en cambio Naruto si se me hace más entretenido verlo en manga por ser más historias y explicaciones, por eso le doy el primer punto a Naruto, pero a mi en lo personal no me gusta el manga, por ser en blanco y negro, y porque es más difícil de leer que una biblia en hebreo XD 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 XDDDD, pero bueno lo siguiente es el anime. Bueno lo que le da la ventaja a Naruto en el manga, es su gran debilidad en anime, porque es demasiado hostia ver como los personajes de Bleach se dan de espadazos y putazos con sus Bankais X3, y creo que como muchos, pienso que como anime es mejor Bleach, pero hablando de anime, pasemos a lo más controversial, el relleno. Bueno esto es demasiado obvio, porque todos sabemos que Naruto es una serie que exagera con el relleno, porque hay una pelea, y relleno, hablan, relleno, descansan, relleno, follan, relleno XD, y son historias demasiado estúpidas, pero en cambio las sagas de relleno de Bleach se nota que tuvieron más esfuerzo para hacer algo bueno, como la de los Bount o la de las Zampacutos, y es lógico que para esta ocasión pierda rellenuto juas 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 juas, vamos con los personajes. Pues en mi parecer los personajes de Naruto tienen más historia y argumento que los de Titecubo, así los fanboys de Bleach digan que todos son unos hemos, pinches fanboys, hemos mis bolas, cada uno tiene su razón para ser como es, pero creo que Kishimoto si le exagero con el trauma XD. Claro que si, en Naruto todos están más traumados que huérfanos de la segunda guerra mundial XD 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 XD, por eso Bleach es la leche. Bueno y ustedes dos por qué andan discutiendo, pues obvio, porque mi avatar es de Naruto. Y el de Les de Bleach, entonces por ahora estamos en disputa. Y además apostamos el sueldo de dos meses XD, en una pelea a muerte, así que vayamos afuera XD. Bueno mientras se dan la madre continuemos con los poderes. Creo que este tema lo revisaré por originalidad, y creo que así les duela a todo el gote y trece, a mi parecer los poderes de Naruto son más vergas y chingones que los de Bleach, a excepción del Senbonzakura, Susumebachi y el Bankai de Tosen, todos son poderes ya muy vistos y conocidos, como tirar fuego, hielo, arena, viento, energía u otro elemento, en cambio en Naruto combinan los elementos con el folklore japonés, y me parece que dio muy buen resultado, además de que son bien vergar destructivos XD, vamos con el siguiente tema que es la historia. Pues esta también la revisaré por originalidad, y aunque se admira que en Naruto se inventó todo un mundo, creo que Bleach con su teoría de la sociedad de almas se gana el punto, y para los que no se la saben es que cuando mueres te vas a vivir como pobretón en un lugar llamado el Rukongai, y ahí vives con todos tus recuerdos como si nada y si mueres allá, vuelves a renacer, y además en Bleach se inventaron sus propias rachas, y cada raza tiene sus técnicas, creo que Tite Cubo si puso toda su creatividad para crear esta historia, pero bueno creo que ya dije mucho de este tema, pasemos a otro, el merchandising. El merchandising o mercadeo, son la publicidad, poster y figuras que uno compra como friki en las converse XD, y no se ustedes pero las figuras que he visto de Naruto son demasiado morfas, como esta, esta o incluso esta, jajajajajajajajaja no puedo dejar de reírme cada vez que las veo, en especial la de Kisame XD, pero yo tengo un amigo, aquí entre nos chambonada 12 en la vida real, tiene una colección muy buena de muñecos de Bleach, por lo que se lleva el punto, bueno continuemos con los villanos. Pues a los malotes los dividiré en dos partes, las organizaciones y los jefes, así que vamos con las organizaciones, pues los espadas son muy fuertes, y son estereotipos muy originales, pero me gustan más los Akatsukis, tanto en personalidad, poderes y maldad, y creo que más de uno si pondría en su lugar a los espadas XD, y pues en cuanto a jefe, mmmmmmm, creo que todos sabemos que Madara si le pegaría la ultramadriza a Aizen siempre que se le pegue la gana, por lo que el punto es para Naruto Shippuden, bueno iré a ver como van esos dos. Waaaaaagria, o sea no mamen, los dejo pelearse afuera y destruyen medio mundo, es que este perro mal nacido no quiere aceptar que le gane, ganarás cuando a mi se me pegue la reverenda gana, así que mejor cuídate de mis usa ahora si jodidos asistontos, paren ya o los voy copiando a todos en idead note, y para no generar más controversia aquí tiene estos nuevos avatares, si, y este era el que quería, por fin es mío xddd, pero el mío es mejor, soy la leche x3, un momento, acaso esto cuenta como pago y regalo de navidad, uum si, y no me jodan más porque voy a otro tema, que es calidad de ilustración. Creo que no es sorpresa para todos, que Naruto después de la saga del reencuentro, fue bajando mucho su calidad de animación, y queda en estas amorfidades, jajajajajajaja, pero que pinche feo, parece un miscris xd, pero en cambio Blitz cada vez mejora con la animación, miren nada más la nueva saga, es casi en hd, vamos con mi favorito, los videojuegos. No se ustedes, pero creo que Naruto tiene muchos más juegos que Blitz y muchísimo mejores, aunque admito que el nuevo juego para la PS3 es la leche, pero el ultimate ninja Storm Generations no se queda atrás, además la jugabilidad en los videojuegos de Naruto es más amplia y completa, por eso me quedo con Naruto, ahora continuaré con lo más esperado las putizas. Bueno lo he revisado una y otra vez, y es obvio que en Blitz las peleas son más hostias, impactante y rápidas que en Naruto, porque en Naruto las peleas son un cague de emoción, pero primero Naruto tiene que entrenar 4 capítulos, después son 2 recordando a Sasuke u otro acontecimiento del pasado, 9 de relleno xd y después la gran pelea, pero ahí es cuando te la suda, porque una pelea dura como 2 o 3 capítulos, y además la calidad de animación en la pelea contra Pain rebajó demasiado, por otro lado en Blitz si quedas con ganas de poner el otro capítulo y además la calidad de ilustración es Full HD, pero bueno aquí haciendo cuentas de claro que el ganador es Blitz, y al que no le gustó pues váyanse a las oficinas de vete a la verga xd, descarguenlo cuendo y háganlo como se les pegue la gana, que enemigos ya tengo muchos como la asociación de fanboys de Miss Creeps xd, recuerden suscribirse y comentar, hasta el próximo video. Este video fue patrocinado por los nuevos avatares del canal de JP Chiquito 13 y la liga defensora de Miss Creeps xd.